La cuarta edición del Ranking PAR es increíble, ha pasado, ya vamos creciendo cada vez más organizaciones, este año 180 organizaciones. Hemos premiado a 24 por tamaños, a sector público, a pymes, y de verdad también contenta y agradecida de que estés creciendo y ver el avance de las organizaciones. Hemos visto que en relación al año anterior hay más empresas que están invirtiendo, invertir en equidad de género implica tener planes claros, concretos. El reto ha sido estando en implementar indicadores que sean específicos. Estamos midiendo rotación por género, estamos midiendo por ejemplo cuántas mujeres están en puestos de liderazgo y a cuántas queremos llegar, entonces eso es parte de los avances que hemos tenido y creo que otro avance ha sido invitar al sector público, triplicamos el número de instituciones del sector público y a las pymes. Básicamente el Ranking tiene una metodología de cuatro categorías, cada una tiene un puntaje y ellos responden la encuesta y en función a eso se les asigna un puntaje. Pero tenemos empresas con prácticas muy interesantes, Sodexo por ejemplo ha implementado una serie de acciones internas para promover activamente el tema, Sodimac, Maestro, que tiene todo un plan donde ha capacitado a personas de la empresa para difundir el tema de equidad de género y para prevenir la violencia. El apoyo de Confiep y Asociación Pyme hemos podido llegar a las pymes y hemos tenido este año a Taqueda y a La Nuestra. La Nuestra es una empresa pequeña de alimentos que además no tiene brecha salarial y tiene un montón de factores que ayudan a que sea reconocida hoy. Son las cosas que nos motivan a nosotros a seguir trabajando y a seguir empujando el tema de la equidad. Hay mucho por hacer, hay toda una cultura de cambiar empezando por cada uno de nosotros y estos reconocimientos nos motivan y nos ilusionan. Si bien más organizaciones están midiendo y están avanzando, el reto principal todavía es tener más indicadores vinculados a género. Hay temas de prácticas de flexibilidad y es una de las cosas que más están avanzando las empresas. La flexibilidad ayuda a hombres y mujeres a tener balance. Hemos encontrado que hay una brecha salarial, pero hay que tomar acción para cerrar esa brecha y también tomar acción para desde la empresa apoyar a reducir la violencia. Esto no queda aquí, de hecho lo que nos falta ahora es que las empresas van a recibir un informe con recomendaciones y esas recomendaciones van a tener planes de acción concretos para ellas. cómo pueden avanzar, entonces a partir de julio van a tener todas las empresas un informe detallado para avanzar en este camino al equidad.